¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a ver con vosotros, al igual que hicimos con Luigi's Mansion 3, título provisional, ¿vale? Vengo a ver con vosotros el tráiler del New Super Mario Bros. U Deluxe, ¿vale? Que, como todos sabréis, es la remasterización del de Wii U que han hecho para la Switch, ¿vale? Yo, como ya sabéis, no tuve la Wii U y este va a caer seguro, porque además es el Super Mario Bros. de toda la vida, de plataformas que a mí me encanta. Así que, ¡vamos a verlo! A ver... ¡Wow, qué mítico! Es como los New Super Mario Bros., tío, como todos. Pero joder, qué bien se ve, se nota mucho la diferencia de los gráficos, ¿eh? Con las anteriores versiones. Dos caracteres nuevos. O sea, dos personajes nuevos. ¿Este? ¡Uh! ¡Toad! ¡Que te conviertes en Peach! Si te sale... Hay un nuevo objeto. Hay un objeto nuevo, que es Corona. Y te puedes convertir en Peach. Pero eso... No sé si estaba en Wii U, la verdad. Parece ser... O sea, como lo están anunciando, parece ser que es nuevo de esta versión. Que igual puede ser que ya estuviese también en... En Super Mario Bros. New, de Wii... O sea, el de la Wii U. ¡Ah, vale! En enero de 2019. Ok. Genial. ¡Guachaval! Este juego lo estaba yo esperando. O sea, de hecho, yo no imaginé que lo fuesen a sacar, ¿vale? Que lo fuesen a sacar para la Switch. Pero la verdad es que, joder, es un imprescindible. O sea, este juego tenía que estar en Switch sí o sí. O, en su defecto, sacar otro para Switch. ¿Vale? Pero yo creo que esta vez se querían centrar más en el Odyssey y en plan en 3D. Porque... A ver... Lo que más vende, lo que más gusta ahora a la comunidad es el tema del 3D, Super Mario Odyssey, ¿sabes? Pero yo soy una nostálgica y una clásica. A mí, los juegos de Mario que más me gustan son de este tipo. Plataformas en 2D. O sea, me encanta, ¿vale? Y la ventaja que tiene es que tenemos el New Super Mario Bros. U. Vale, a ver si lo digo bien. Y el New Luigi... ¿Bros? No. Luigi U. No sé cómo es. No sé cómo es, ¿vale? Son dos juegos en uno, ¿vale? Por lo que tengo entendido, corregidme si me equivoco, ¿vale? Porque no jugué a ninguno de los dos. Evidentemente no tuve la Wii U. Así que corregidme si me equivoco. Pero el New Super Mario Bros. U era más la esencia de toda la vida. Y el Luigi incorporaba desafío. Es decir, creo que tenías tiempo en los niveles. Eran algo más difíciles que el normal. Que la verdad es que estos juegos no son como el Mario Bros. original. Te pones a jugar al Mario Bros. y te mata la primera tortuga. ¿Eh? Ojo. Estos juegos son extremadamente fáciles. O sea, de hecho, a mí, uno de estos de este tipo, que son los que más me gustan, ¿vale? De todos los juegos absolutos del mundo, ¿vale? Mis preferidos son los Super Mario Bros. en 2D, ¿vale? Pero con el último que jugué de estos en 2D, que fue el New Super Mario Bros. 2, para la 3DS, me indigné. ¿Y por qué me indigné? Pues porque me costó el juego 40 pavos y me lo pasé en dos días. Perdón. En día y medio. No sé si lo empecé un día por la tarde y al día siguiente por la noche ya lo había terminado. Y dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Dios, que me dure un poco más. En fin. Si no me equivoco, son unos 164 niveles entre los dos juegos que trae el deluxe. El YouDeluxe, lo voy a llamar. El YouDeluxe. Y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de jugarlo, ¿vale? Lo tenemos en enero de 2019. Enero. Que bien podían haberse dado un poquito más de prisa y haberlo sacado a principios o a mediados de diciembre. Que hubiese sido un boom para las navidades. Pero bueno, a mí tampoco me importa esperar un mes para jugarlo cuando he esperado 6 años, ¿vale? La verdad es que cuando compré la Switch no pensé que el Zelda, por ejemplo, me fuese a gustar tanto. Y de los últimos tiempos ha sido uno de mis juegos favoritos. Vamos a ver a qué altura se queda este. En fin. Espero que os haya gustado. Si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta y suscribíos si aún no lo estáis. Porque os lo vais a pasar de puta madre. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.